¡Qué locoteñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends, bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy hemos tenido un update muy muy importante y gente, por fin nos cambian los All-Star Banners, tío Esto no os imagináis, no os imagináis cuánto tiempo se lleva esperando esto Los Banners All-Star, aparte que obviamente solamente nos traen personajes secundarios, de relleno A veces ni siquiera muy funcionales, pero bueno, a día de hoy obviamente personajes nuevos funcionan obviamente muchísimo mejor Pues por fin, chavales, nos han cambiado el formato, que es algo que se llevaba pidiendo de verdad muchísimo tiempo Así que vamos a echar un vistacito a todo esto, como siempre sabéis, chavales, que si os molan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un like o flama, suscribiros al canal y estas cositas, ¿vale, gente? Entonces, vamos a empezar hablando del propio Banner, ¿vale? Es un Banner donde va a haber LFs, ¿vale? Los dos personajes están muy bien, que eso es al final lo más importante Legends Mega Rising y sobre todo el tema del doble Z-Power, ¿vale? Trunks Adolescente, Super Saiyan y Cell Segunda Forma Sparking hacen acto de presencia, ¿vale? También vuelve a aparecer, tal, 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 tal Tenemos aquí al... podemos ver literalmente todo lo que hace el Trunks, por si tenéis esa curiosidad, ¿vale? El Tornamento of Power también, totalmente irrelevante Y luego, pues obviamente, el Cell, ¿vale? Que el Cell tiene un cambio de arte, ¿vale? El Cell, literalmente, chavales, tiene... no es un revivir, ¿vale? Es literalmente Active Skill, ¿vale? Que hay mucha gente... Active Skill, Main Ability Mucha gente estaba comentando de que era un revivir Y no, esto no es un revivir, esto es transformación Totalmente transformación, ¿vale? Os recuerdo de que el Cell que se muere y revive Es literalmente Cell en forma perfecta Y revive en Perfect Cell, ¿vale? Que son dos personajes diferenciados en todos los juegos Y, bueno, el Cell, segunda forma, que se ve guapísimo Es literalmente el mismo arte del Dokkan Muy, 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 muy guapo Y el Perfect Form Cell, que está increíble, la verdad Le tiraré un par de multis, ¿eh? Le tiraré un par de multis a estos banners Porque creo que tienen potencia Porque, mira, vuelven Trunks y Vegetta, tío Vuelven Trunks y Vegetta, que yo creo que es algo también Que renta y mucho, tío, de verdad En plan, creo que es algo bastante, bastante gold Que hay que tener en cuenta que por fin, tío Por fin, vuelven personajes en banners irrelevantes, ¿vale? Vuelvo a insistir, esto es un banner que en teoría debería de ser irrelevante Irrelevante entre comillas Los personajes son buenos, tal, no sé qué, no sé cuánto El Cell, si el Cell está solo en androides Y está solo en Regen No va a hacer que el tag funcione Se va a poder utilizar de líder Y el Trunks, obviamente, con Future funcionará bastante, bastante mejor Y demás Pero, joder, bien, tío Bien, por fin, por fin, por fin, por fin Por fin, cambian esto, ¿vale? Otra de las cositas Tenemos también multis gratis, ¿vale? Tres multis y una gratuita Está bien, por fin, de verdad Yo es que no me canso, ¿eh? No me canso a decir por fin, bien, bien, por fin, por fin, bien, por fin Porque es que esto era algo que se necesitaba Esto era algo súper importante Súper necesario Y demás Tenemos por aquí las animaciones de los personajes Por si alguien tiene la curiosidad de pipearlos, ¿vale? Nos lo ha puesto por aquí el Spoon Que siempre está ahí, eh... Full de mango Creo que le faltan un par de... Un par de animaciones Pero, pero bueno Esto serían las animaciones del personaje, ¿vale? Lo tiene en inglés, así que lo muteo Está bien, bien, bien guapo, tío El Blast del Cell segunda forma Eh... Ahí está un poquito El Strike, típico, ¿no? No sé si es igual que el Extreme, ¿vale? Luego aquí el Trunks Hacemos el Strike Cover del Cell, ¿vale? El Cell, en forma perfecta También tiene Strike Cover Aunque no se vea por aquí Y aquí es la transformación Cómo absorbe el Android 18 Que estaba chilling por ahí andando Y de golpe, pum, la absorbe Está muy bien, tío Está muy, muy, muy bien Y el Super Ataque Que literalmente, pues es tirarle el aliento, gente Le metemos por ahí y tal A ver qué tal el Super Ataque este Este, la verdad es que no me acuerdo No... Lo tenía ahí ready Pero ha dicho, venga, va, afuera Aquí está el Super Ataque Ah, amigo, el Codazo Codazo clásico Qué guapo, tío Está muy guapo, la verdad Cartita verde Ahí está Cambia las cartas a Strike El otro con la carta verde Cambia las cartitas a Blast Y la que yo screene está muy guapa, tío Está muy, muy guapa Y ahora el Trunks Que el Trunks, pues también tiene sus animaciones ahí Curiosas, ¿no? Que si con el espadazo Que es que... Sin más, ¿no? Mete el corte Mete el corte, yes Mete el Bleeding Está bastante bien, tío Está bastante bien El equipo de Future Entre tanto cortecito Tanto Bleeding y demás Hostia, el Super Ataque este Qué guapo, tío Se me había literalmente olvidado De que existía eso Y el Rescue que tiene Que está muy bien, eh Está muy, muy bien el Rescue Y tiene Ulti también Que te da una mano entera de cartas O sea, que está curioso, eh Literalmente boxeo Y Final Flash Está muy bien, tío Se ven muy guapos Se ven muy guapos los dos La verdad Me gustaron mucho las animaciones, tío Me gustaron mucho Las animaciones de estos dos personajes La verdad Me parece muy interesante El tema del cambio de estos personajes O sea, de estos banners y demás Creo que es el notición El notición del día Y luego, chavales Pues tenemos varias cositas Con la celebración de hoy Que es que Tenemos el evento este del Friendship Que lo vamos a hacer Simplemente para ver cómo funciona Yo tengo ahí, pues Mis moviditas Con el Friendship y demás Esto de Plan Cero Mortales Realmente no Me imagino que han vuelto Llega a Plan Cero Mortales Plan Cero Mortales Personaje requerido Bueno, creo que esto es lo que ya se ha hecho, ¿no? Ah, y los Hoi Pois ¿Vale? Esto es importante Los Hoi Pois, chavales Yo me he hecho el equipito Para los Hoi Pois No hay, no hay Literalmente No hay Nada garantizado ¿Vale? En Plan de De momento Creo que los Hoi Pois Solo y únicamente Se pueden pillar aquí En estas En esta fase de aquí Así que aprovechar Para pillarle Para hacer subirle el Friendship A estos personajes En el caso de Que queráis y demás Pero Pero ya os digo Es un poquito Es un poquito random esto Es un poquito random A ver cuántas pillamos Porque es que es solo chance ¿Vale? Hemos pillado 10 Nos han dado 8 extra ¿Vale? O sea, nos habrían dado 10 Nos habrían dado 2 Y nos han dado 8 extra Entonces La movida es esto ¿Vale? Esto de aquí Aquí te da más 3 Este te da más 1 ¿Vale? El Trunks te da 1 El Goku Black te da 3 Y luego esto ya sería 10% y 5% ¿Vale? Entonces Intentar poneros Pues todos los personajes Estos, ¿no? En plan de Uno Que sería el Goku Black Ultra En el caso que lo tengáis El Trunks Free to Play El Hit El 17 El Ultra Instinto Todos los de Summon Dan un 10% El Goku Black Ultra Que también da un 10% extra Y luego rellenarlo Con cualquiera de estos Que lo tengáis ¿Vale? A ver qué tal La tienda de las Whole Poids Bueno El intercambio de las Whole Poids Tampoco está tan mal Os lo tiraron a Muti A ver qué pasa A ver si nos dan Los 5 nombres de primeras Pero no Sin más 3 Steps Si no recuerdo mal Son 3 Steps Steps nada más Uno por aquí A ver No te lo pone No te lo pone No te pone En el paso En el que estás Pero bueno Sí Aquí está Son 3 Steps Y el último Y el último Pues es Objetos aleatorios ¿No? Como siempre me imagino Mira aquí está mejor especificado Pero como siempre me imagino Que Exacto En el Step 4 Yo nunca he pillado Z-Power del EF Conozco gente que sí Y eso es un A mí me parece una locura Y luego el tema Lo del Friendship ¿Vale? Yo chavales Que os hagáis una idea Yo subo el Friendship De los personajes Bueno El Zenkai del Cell ¿Vale? Que ni lo quiero mencionar Pero Vamos a tener una Stage diaria Una Stage cada día Yo personalmente Tengo un equipo Para el Friendship Aunque en ese ponga Friendship Ese equipo no es Es este de aquí Donde estoy pretendiendo Subir a todos los personajes El Friendship al 10 ¿Vale? Entonces Cosita Tengo a todos los personajes Del equipo Con el equipamiento En Z Plus Del Friendship ¿Vale? Se lo subo a 10 Por el tema Del Tournament of Power ¿Ok? No por otra cosa Solo y únicamente Por el Tournament of Power Porque Yo como al PvP Pues Voy a rachas A veces le meto A veces no le meto A veces le meto A veces no le meto Al Tournament of Power Siempre le meto Y siempre me llevo Esos 1000 Kronos Crystals Que creo que Como se ha acabado la Season Ahora deberíamos de tener Los premios ¿No? Entonces vamos a ver un poco Cómo sube el Friendship Pero yo igualmente Mira 142 millones hicimos 1000 Kronos Crystals Perfecto Y ya está Y a esperar Por si alguien quiere No sé No sabemos todavía ¿No? En esta Season No sé si funcionará esto Pero normalmente el 17 O sea el 13 Y el 13 sin transformar Y el Android 18 Los cambio normalmente Por este man de aquí O por el Android 14 y 15 ¿Vale? Son los únicos cambios Que llevo haciendo Desde hace mucho tiempo Entonces con ese equipo Voy bastante bien Y con ese equipo Voy ya Full Friendship Al 10 En plan Full Entonces Más de ahí Nos sirve para subir La recuperación de Ki ¿Vale? Porque el Friendship al 10 Es lo máximo De recuperación de Ki Que podemos tener En el Tournament of Power Y más recuperación de Ki Más daño Antes vas a poder pegar ¿Vale? Entonces Lo he dicho Los equipamientos Del Friendship Gente Utilizarlos Ponérselos a todos Porque también cuentan Los del banquillo El porcentaje También cuentan Los del banquillo ¿Vale? Esto lo he comprobado Y lo he testeado Yo personalmente En plan Vi que un chaval Lo comentaba Y dije A ver Y literalmente Hice una run Con 3 personajes Con Z Plus Full Y luego hice otra run Con todos los personajes A full Creo que aquí Le acabo de liar Porque creo que podía Poner 3 personajes No me he fijado Bien, bien, bien Pero bueno Me imagino que esto será Literalmente Un paseito ¿No? 3 millones ahí Le metemos un poco Ya digo Estoy subiendo a este personaje Porque era de los que estaba De los que tenía ahí en la lista Para acabar subiendo ¿Vale? Pero realmente Me daría un poquito igual Subir a este O subir a otro Así que Así que sin más Le metemos un poco por aquí Nada Estoy jugando con el móvil De lado De gente Porque el cable El cable lo tengo en la basura Y no quiero jugar con el ratón Porque tiene que ser asqueroso Jugar con el ratón La verdad Así que a ver cuánto Cuánto nos dan con lo del Friendship Lo reventamos Ahí está Y ya está Pues esto sería un poquito El update de hoy No hay nada más Meterle caña A lo del A lo del Cell No hay Nuevos Chromos Crystals Zenkai No está nada mal A lo mejor para el A lo mejor para todo el tema Del Tormento Power Funciona bastante bien Y bueno De momento No ha dado mucho Friendship La verdad De momento De momento Es solo una stage al día Así que jugarla de hoy Porque si no No la podré jugar Esto da mucho más Friendship O sea Para que os hagáis una idea Lo voy a jugar Esto sí que Es literalmente Una peleita Random Pensaba que iba a dar Mucho más Friendship En plan de Estaba bastante Bastante seguro De que iba a dar Bastante bastante más Me imagino que esta pelea No será la que más dará Porque es la primera Pero En un futuro Esperemos que Quede en algo más O sea Es que esta vais a ver Esta va a dar Mucho más nivel En la otra Que nos ha dado Dos para subir Un nivel Y luego tres o cuatro ¿No? Estaba mucho más Mucho mucho más Entonces no sé Me parece un poco troleada De momento Ese evento La verdad Pero bueno Ahí lo tenemos Ahí está Y nosotros Quizás más o menos Sí que nos ha dado lo mismo ¿No? Al menos era Era el feeling Así que sin más chavales Esto es un poquito El update De la dragugola legendaria Espero eso chavales Que os haya molado el videito No os olvidéis de dejar Un like to flama Nos vemos en la siguiente Chao chao Bye